Partieron, la primera ubicación Vitalita, segundo Blue Color, tercero Arabian Stone, cuarto por fuera La Batalla, quinta Onda Disco, en el sexto Sofía Almendra, séptimo Airdance, la curva de los 900, séptimo Pasita Hermosa, octavo queda por fuera, un lujo, noveno León Lucas Valti, las últimas ubicaciones, Chica Soberbia, Whisper Creek, van a entrar a tierra derecha, por el centro Arabian Stone, en el primer lugar, segundo por fuera La Batalla, tercero por el lado interior Vitalita, en el cuarto un lujo, en la quinta ubicación Onda Disco, sexto Blue Color, séptimo, por el fuera se ubica León Lucas Valti, pasaron los 400, un lujo por fuera a cuarta distancia, por el centro de la batalla, un lujo pasa al primer lugar, segunda o por el lado interior Onda Disco, tercero Arabian Stone, cuarto la batalla, quinto Blue Color, sexto Vitalita, 200 metros finales, Onda Disco pasó al primer lugar, segundo un lujo, tercero Arabian Stone, cuarto Blue Color, tercero, tercero lugar por fuera, León Lucas Valti, va pasando al cuarto lugar, Onda Disco mantiene el primer lugar, fácil y gana Onda Disco, segundo queda León Lucas Valti, tercero Blue Color, cuarto un lujo, quinto la batalla, en el sexto Arabian Stone, después viene Vitalita, Sofía Almendra, Air Dance, Causa Non Secuta, en las últimas ubicaciones, Pasita Hermosa, Chica Soberbia. ¡Suscríbete al canal! Por el fuera se ubica León Lucas Valti, pasaron los 400, un lujo por fuera a corta distancia, por el centro de la batalla, un lujo pasa al primer lugar, segunda o por el lado interior Onda Disco, tercero Arabian Stone, cuarto la batalla, quinto Blue Color, sexto Vitalita, 200 metros finales, Onda Disco pasó al primer lugar, segundo un lujo, tercero Arabian Stone, cuarto Blue Color, tercero, tercero lugar por fuera, León Lucas Valti, va pasando al cuarto lugar, Onda Disco mantiene el primer lugar, fácil y gana Onda Disco, segundo queda León Lucas Valti, tercero Blue Color, cuarto un lujo, quinto la batalla, en el sexto Arabian Stone, después viene Vitalita, Sofía Almendra, Air Dance, Causa Non Secuta, en las últimas ubicaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!